Canchas naturales o sintéticas, al aire libre o bajo techo, equipos pequeños, medianos o grandes. Este es el momento de Cita Deportiva, ahora en Citas de Radio. Bueno, hola a todos, acá estoy en la Cita Deportiva de todas las semanas, acompañándolos con un poco de lo que pasa a nivel nacional e internacional. Vamos a hablar de lo que hoy pasa y que es tan importante para esta cita, para mí y para los que nos gusta el fútbol, que es el partido 20-30 horas, Argentina recibe a Chile en el Monumental, por las eliminatorias. Voy a ser rápido, es Sergio Romero, Gabriel Mercado, Nico Tamendi, Marcos Rojo, Manuel Más, Más Cherano, Biglia, y vuelven a jugar juntos los cuatro A's, si quisiéramos, incluyendo a Messi adentro, que es Di María, Agüero, Messi y el Pipi Tehuayn como número 9. No se daba ya desde el último Mundial. O sea que Messi volvió. Messi volvió, bueno, sí, se había vuelto. ¿Te acordás que hablamos? Sí, hablamos el año pasado, bueno. Siguen ellos con lo último que pasó el año pasado, que fue con el pronunciamiento en el cual hicieron y descargaron su bronca contra el periodismo, o contra ciertos periodistas, por el cual no dan notas a medios, dijeron de hablar con un hecho puntual que pasó con Ezequiel Lavesi, y otras cosas que le iban pasando, pero bueno, fue la gotita que rebasó el vaso, por el cual los jugadores decidieron no hablar más con la prensa. Durante este tiempo que no estuvimos con la cita deportiva, a todo aquel que le interesa el deporte se habrá enterado de esto que sigue siendo la AFA Gate, o lo que fuere, y que termina en mucho tiempo sin fútbol, 80 y pico de días, paro, se jugaba, no se jugaba, se arregla, se pagó, se rompió un contrato, vamos echando más adelante lo que se viene, el arreglo con Fox, Turner, y que son quienes van a televisar esas empresas a partir de junio el fútbol en Argentina, así que bueno, pasó mucho, hoy se volvió a jugar, ya estamos en la segunda fecha de lo que es el torneo nacional, esta mitad que queda hasta junio, en el cual Boca es puntero, y ahora esta tanda de eliminatorias, recordemos que quedan 6 partidos de eliminatorias para Argentina, 2 ahora, se llaman ventanas, ventanas FIFA, 2 ahora, y 4 partidos más en dos ventanas diferentes, ¿por qué tiene tanta importancia para Argentina esta ventana? Además del rendimiento y del partido con Chile, que nos ganó las últimas dos finales de Copa América, además de todo eso, el tema de que Argentina hoy está clasificada en el quinto lugar, en la tabla de posiciones para Rusia 2018, y ese quinto lugar no le permite clasificar directamente, solamente clasifican directamente los cuatro primeros de la tabla de posiciones, y Argentina como quinto jugaría un repechaje contra un equipo de Oceanía, los cuatro primeros son Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, el cuarto Argentina, quinto, y sexto Colombia, séptimo Paraguay. Esta ventana, hoy el partido de hoy a las 8 y media en el Monumental con Chile, y el martes con Bolivia de visitante en la altura, que es otro problema también, Argentina, para quedar bien parado y desarrollar lo que falta durante el año, para la clasificación y para lograrla, una victoria resolvería muchísimos de los problemas que viene teniendo la selección, el rendimiento, el acomodarse al técnico, todas esas cosas que hacen que no termine jugando bien, y dependamos muchas veces de si está o no Messi para que lo resuelva. Sería como el hijo salvador de la selección, Messi. Sí, para lo que nos gusta el deporte, de todo, ya nos salva todo porque nos cambia más en el fútbol el día, la semana, el mes. Después de este partido, el de esta noche, que ya es un clásico, hay una guerra entre el periodismo, que nunca fue de Chile un clásico para nosotros, más que un clásico, si quisiéramos, un rédico. Una rivalidad. No había una rivalidad como con Brasil o Uruguay, que eran clásicos ya más antiguos, son clásicos más antiguos, además de que son equipos campeones del mundo. Con estas dos derrotas que sufrimos con Chile y con una pica que se había armado ya en el último tiempo, el de hoy se transforma en un clásico para Argentina. Convengamos que también Chile ha sufrido un crecimiento muy grande en cuanto al fútbol, gracias a nosotros, si quisiéramos, por distintos técnicos que pasaron por la selección chilena, tanto Bielsa, Borghi, San Paoli, todos argentinos, y ahora otro argentino, Juan Antonio Pizzi. Va a ser un partido muy duro, Argentina, yo creo que a medida que pase el tiempo, si no vamos logrando un gol muy temprano, nos vamos a poner un poquito impacientes y eso va a repercutir en el rendimiento. Hay una cosa que siempre pasa, se hace mención y es verdad, los argentinos no somos hinchas de la selección argentina. No reflejamos nunca lo que sí reflejamos un domingo cuando vamos a la cancha en un partido argentina. Vamos a un partido argentina y estamos todos sentados. En la cancha no estamos sentados nunca cuando vemos a un equipo a nuestros colores. Y con esta selección nos ha costado un poco también a no ser la vinchita y los colores en el Mundial. Después al argentino le cuesta mucho. No por eso, o tiene que ver también eso, el tema de las entradas. Siempre, siempre, siempre hay muchísimas entradas de regalo para estos partidos, que no se puede hacer en un partido de Olimpo de Bahía Blanca contra Sarmiento de Junín, porque se venden las entradas. La pasión está en el fútbol nuestro, en el casero, pero cuesta encontrarla cuando vamos a ver la selección. Uno ya va a ver más individualidades, va a ver un jugador, se pone contento, amarga. Como siempre Argentina ha llegado al Mundial igual, a pesar de todo, no sé, lo va llevando a los partidos de selección. Obviamente cuando se complica un poquito, como en estos momentos que estamos quinto, uno como que aprieta un poquito la clavija y le pone un poquito más de ganas, o de pasión a Argentina. Yo creo que todo lo que tiene la chance de ir a Messi a ver a Argentina todo este tiempo, aprovechar a ver a Messi es un premio muy grande. Y es muy difícil tomar mate y hablar, pero lo voy a intentar hacer. Martín, ¿por qué crees que pasa esto? Como que se apaga un poco el hincha cuando es la bandera argentina. No sé, de las veces que voy a la cancha a mí me pasa, no grito, no canto, nada, que no me pasa cuando voy. Pero también es que somos todos de distinto club y, no sé, manifestarnos. ¿Puesta la fraternidad? Puede ser. No somos tampoco tan nacionalistas, ni nunca las banderas, no sé, los mundiales. No vemos muchas banderas. Uno no anda con bandera argentina puesta en algún lado, o sea, en la escarapela en algún momento. Y creo que en ese aspecto tampoco lo sentimos. No, y también me quedo con eso que decís que uno, para que tomes mate, uno da como por hecho que estás en el mundial, entonces no te genera el nervio de, uh, te quedas afuera. Si uno ve a la gente cuando se pone remera de Argentina, es Maradona, es Messi y alguno más. Y con eso ya está la selección. Son de esos jugadores, son ejemplificadas muy bien en ese lugar. Después llega el mundial y estamos todos arriba del camión, pero después nos cuesta y no le damos tanta... Le exigimos, obviamente, y nos quejamos de que no se juega bien, de que no rinde, de que el técnico es este, de que los jugadores no son aquellos, no son estos, pero bueno. Ahora Martín Higuaín también juega, ¿no? El Pipita juega, sí, sí, también de esos cuatro. Después de aquel silbido, pobre, ¿no? Sí, pero él sigue siendo indiscutible por lo que demuestra ya. También tenemos que ser, y ya lo hemos dicho en esta columna, no caer con una espada sobre estos jugadores por no haber logrado. Son tres finales, son muchísimos equipos, cuesta muchísimo llegar. Y nada, sin Messi, con Messi, se nos ha hecho muy difícil y bueno, no es fácil estar ahí. Sí, hoy sigue siendo Argentina el número uno en la selección en el ranking FIFA. Así que bueno, siempre se mantienen ahí. Como siempre decimos, sería ideal que se logre un título para coronar a estos jugadores con un premio que sería para ellos. Bueno, no solamente Argentina, recordar el partido del martes con Bolivia y el tema de la altura. Van a cambiar mucho los jugadores que se van a usar hoy a los del martes porque aún siendo inferiores en los papeles, en la previa, un jugador a otro, o en lo que viene demostrando, se empareja todo para abajo. Claro. Porque ante la dificultad que les provoca a los que viajan a la altura, el emparejamiento se acomoda, entonces juegan jugadores que responden bien, mejor a lo que es la falta de aire que a lo que es el juego en sí. Claro, como que priorizan eso. Priorizan eso. Se han hecho muchísimas cosas para resolver el problema de altura, desde viajar 10 días antes, para el Mundial de México, Bilardo llevó 15 días, 30 jugadores, a la Quiaca, que después se creó ese mito de que nunca más volvimos a salir campeones porque la selección de Bilardo cuando fue a La Rioja había prometido volver si eran campeones y nunca nadie volvió. Desde ahí que nunca más Argentina salió campeón, desde ahí que los jugadores y el técnico dicen que no prometieron nada, desde ahí que la gente hay un documental que dice que sí prometieron y que no vamos a ser campeones hasta que... Hay un ejemplo que no me acuerdo de un equipo en Portugal que nunca más salió campeón, salió campeón, despidieron al técnico campeón y el técnico les dijo nunca más este equipo va a ser campeón. Y de ese día nunca más ganó competiciones, no sé si internacionales o nacionales. Voy a tomarme el trabajo para el próximo jueves, decirles cuál es ese equipo, pero bueno, está todo en esa mística, en ese mito que se creó de que la Quiaca nunca más salimos campeones. Bueno, habría que ir, habría que ir o no. Salimos campeones de Copa América, otro tipo de título, pero bueno, no sé, a veces pensamos en eso, habría que ir un que sea para... ¿Pero quién? ¿Cualquiera? ¿Podemos ir nosotros? No, 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 alguno de los que estuvo. Ah, algún jugador. Ruggeri, Brown, Bilardo. Alguien, mandemos a alguna delegación. Se había creado un, con esto de las redes, un hashtag, vuelvan a la Quiaca, algo así. Que vuelva a Cata, vuelva a la... Sí, vuelva a Cata, vuelva a Cata, sí. Bueno, no olvidarnos que, bueno, aparte del partido de Bolivia, lo ideal para Argentina es sacar los seis puntos y ya acomodarse a lo que restan, porque siguen partidos duros y difíciles más adelante. No olvidarse que esta fecha también juega otro clásico importante que es Brasil-Uruguay. Sí, el clásico, en Uruguay se juega en la cancha del cementerio elefante de la cancha de Colón. El otro día vi cómo se está como viniendo abajo todo lo que, todo lo de Brasil, todos los estadios, todo lo que se armó para los Juegos Olímpicos. Sí, pasa en todos, en todos los que organizan generalmente esos eventos, terminan después toda esa plata que se invirtió muerta en esos inmensos estadios que después no tenés vos qué hacer deportivamente para cubrir tanto. Ni es necesario por ahí para lo que después se vuelve a practicar durante el año. Acá en el 1978 se hicieron obras, se hicieron algunas canchas, el Monumental se arregló muchísimo después de... para ese Mundial, se jugaba la final ahí. Pero sí, sí, es algo que no terminan de arreglar. Encontrarle la vuelta. Porque pasa en todos los deportes, Olimpíada, no solamente en el fútbol, o lo que fuera, encontrarle... Pero era todo como abandonado, mostraba. Sí, todo, todo. Y es una lágrima porque es plata tirada. Bueno, con Brasil pasó que antes del Mundial hubo mucha protesta por el gasto que había y todos los problemas que tenía políticos Brasil antes del Mundial. Bueno, nada, desear lo mejor para esta noche de Argentina, que se destape Messi, que se destaque alguno más de los otros jugadores, que tenga suerte Pipita, que no lo silben. No va a estar Dybal a esta fecha que se lesionó el jugador de la Juventus, que llegaba como titular a este partido y lo reemplaza Agüero. Y es el jugador del momento después de Messi para nosotros los argentinos. Así que a esperar este partido, el del martes con Bolivia. Y ya la semana que viene contar y charlar un poquito más de esto. Y si es posible, vamos a hacer una nota. Si Dios quiere. Hasta la semana que viene.